Es una planta más de microgeneración de las más de 90 que tiene Uruguay, pero a mí me parece muy importante este esfuerzo que ha hecho el aeropuerto, que tiene una trayectoria en la eficiencia energética. El Ministerio le dio ya un premio de eficiencia energética en el 2016 porque han hecho una gran cantidad de medidas para el manejo responsable, seguro y eficiente de la energía. Esta instalación de una planta solar de 400 kW, es desde microgeneración, pero es una instalación importante a nivel privado. Me parece muy importante que una de las puertas de entrada más grandes que tiene el Uruguay de extranjeros o de compatriotas que vuelven al país, también los reciba con energía renovable. Uruguay es el país de la eficiencia energética y para mí es un símbolo muy importante que este hermoso aeropuerto, además sea un aeropuerto con energía renovable. Marca también el camino que viene recorriendo Uruguay. Hace 12 años la generación de energía eléctrica estaba centralizada en cuatro centrales hidroeléctricas y la central térmica. Hoy la generación eléctrica está distribuida en todos los departamentos del Uruguay y eso fue solo en 12 años. Y ahora nuestro aeropuerto también cuenta con energía del sol. Así que la verdad, un orgullo y una muy buena forma de recibir a quienes vienen a ver a nuestro hermoso país. ¿Primero aeropuerto de Montevideo del mundo, de Latinoamérica, que tiene estas características? Primero de Latinoamérica, así que me parece que también están contribuyendo desde su lugar en la construcción de la marca país. Esta planta tiene incorporado un sistema de control automático que hace seguimiento para tener el mejor ángulo de incidencia de los rayos solares a medida que pasa el día. Yo realmente la quiero ir a ver porque realmente es tecnología de punta. Los paneles solares además han evolucionado en su tecnología, han bajado los precios y también son cada vez más eficientes. Es la última que se está instalando acá en Uruguay, ¿no? Así que realmente tecnología de punta. ¿Es un punto de inflexión para que Uruguay pueda nutrirse de energía solar fotovoltaica en otros estamentos, sea en casa habitación o en comercios establecidos? Muy buena pregunta. Uruguay ya cuenta con unos 200 megas de energía solar fotovoltaica instalada. Una de las cuestiones importantes de promover las energías renovables es promover la industria de las energías renovables. Nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos para que se instale una planta de construcción de paneles solares en Uruguay. Esperemos poder arribar a buen puerto. Y por otro lado, la tecnología de paneles viene evolucionando, bajando en 8 años más del 90% de los precios. Y nosotros pensamos en el Ministerio que es como inexorable el camino de la microgeneración a nivel de hogar. Y esto le pone a las empresas eléctricas enormes desafíos por delante. Porque seguramente en el futuro, en vez de proveer energía, tengan que proveer respaldo. Y eso implica grandes desafíos a nivel del modelo de negocios. Pero me parece que es un camino sin retorno que nos va a llevar seguramente a la disponibilidad de energía solar lo suficientemente económica como para que los hogares en algún momento lo puedan instalar.